En la información del mundo, el Tribunal Supremo de Venezuela, en el exilio desde Bogotá, condenó al presidente Nicolás Maduro a 18 años y 13 meses de prisión. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio, condenó en Bogotá al presidente Nicolás Maduro a 18 años de prisión por delitos de corrupción. La culpabilidad y responsabilidad penal de Nicolás Maduro Moros en la perpetración de los delitos de corrupción propia y la indemnización de capital. 18 años y 3 meses de reclusión. Además, lo sancionó con una multa y a resacir millones de dólares al Estado por legitimación de capitales. De la multa de 25 millones de dólares por el delito de legitimación de capitales, debe resarcir a la República cantidad de 35 mil millones de dólares. Los jueces indicaron que Maduro deberá cumplir su reclusión en el centro militar de Ramo Verde, Estado de Miranda. Por su parte, la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, también exiliada en Colombia, manifestó estar satisfecha con la sentencia. Con esta sentencia quedo satisfecha. Lo que no estoy satisfecha es con los otros delitos que todavía hay impunidad, que todavía no se ha hecho justicia, pero que pronto va a venir la justicia. Ante esto, el abogado defensor del presidente venezolano desestimó el fallo. No se puede pretender que lo imputado sea condenado por los contratos que nunca firmó y en los cuales el deber de vigilancia del cumplimiento de dichas obras no recaía sobre la presidencia de la República directamente. Pero para el oficialismo el Parlamento está en desacato y todas sus decisiones son nulas por el Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio.